Este es un día un poco especial Estamos con el lucho tremendamente aburrido en la camioneta Estamos esperando a ver un proyecto que nos puede salir quizás Está entretenido ese murallón Ya cabros, vémosle Se adueñaron del registro ¿Y eso para qué? Este es para poner el celular Ah bueno ¿Estás grabando o todavía no? ¿Estás grabando todo el rato? Hasta luego para el YouTube Dale, ¿me pudiste sacar una foto? Alguien me apaña a repartir stickers ahora Espera, déjame revisar de nuevo ¡Sí! ¡Cadena! ¿Tenéis misil link? No Yo tampoco Esto es tener fe Pongamos la vuelta de repente Que no te topen las manillas En el pastito, ahí Vía Japán ¿Qué es eso? Esto es bueno Le voy a sacar un link y te va a quedar un poco más corta Estas cadenas son tan finitas que no le tengo fe a este sistema ¿Entonces aquí no va a funcionar? No, tenemos que tener fe Si Estaría lista para ponerla Lala ¿Te daño más? No, estamos bien Vale Gracias Acá no jugamos la vía Voy a apretar un poco más porque este es el lado que no está dañado Hasta ahí nomás Cruza los dedos y démosle Si te quería asegurar No le pongas ahí en las subidas para Me bajo Claro Bueno ¿Cómo lo harías ahí siempre? Un saludo para el YouTube Lo que no voy a hacer ahora es amortiguar mucho porque tu pata de cambio está más tensa que la cresta Espérate Si dais fondo en esa relación te pide la transmisión El kilo Flecta menos de lo que pensaba para la pedalea Es gordo Es el kilo ¿Qué tal la snap? Venga wey Bueno Lucho se va a mandar su primer lomo de Tao En el kilo Lejano están los tiempos de las mongoose Ahora en esa felt Volai O sea esta así anda más rápido Volando Es que tenís más control wey O sea que andáis rapidísimo Puta wey No jodas wey Te va a tragar el polvo wey Ya Lucho Prende tu GoPro ¿Desbloquearon todos? Dale Navarro Oye nada No me da expresión Como a la mano de tiempo wey No se puedas mirar ¿Está bien? No se puede encontrar SobHis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Ah no, sigo ahí! Aguantando como una campeona ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Eso es nuevo! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Lucho hay un step up! ¡Sigue ahí con mi vuelo, dale! ¡El kilo! ¿De nuevo? ¡No! ¡Me come el penalti! ¡No me pude pasar bien! ¡Ahí izquierda hay pedalea ¡A la derecha ábrete! ¡Hay un escalón y full izquierda! ¡Full izquierda, full izquierda! ¡Bueno! ¡Full derecha! ¡Full izquierda! ¡Bueno! ¡Aca se mete para la derecha! ¡Eso! ¡Esto es como rally! ¡Easy left! ¡Overjump! ¡Planos! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! Buena, compadre ¡Bueno! ¡Bueno, cabros! Me empada todo Puro flow perro Acá hay que estar atento con que haber pasado Nome, los dijesan ¡ earsan! ¡F боль, doce dios! Cae un crank flip arriba del asiento Esa lucha es como el mini Mordor Chao chiquillos Hay que regularle mucho a Manpato Está fácil caer pasado Hay que ir tocando los frenos todo el rato Bien, ha estado entretenido Ha salido proyecto chero El kilo Oh 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 Bien Bueno Si O El kilo El kilo Es un coche Deja 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 ¡Vamos! ¡Aparte! ¡Alto! ¡Buenas! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Estás muerto de la risa! ¡Bacán! ¡Baja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estoy acá! ¡Bueno! ¡Estuvo bacán! ¡Se pasó increíble! ¡Buena Ale! ¡Cuidate, compadre! ¡Nos vemos! ¡Woo! Venimos saliendo del Durazno con el Lucho Lucho conoció Lomo de Betado ¿Qué tal? ¡Buenísimo! Y Manpato Alcance a bajar la bici, todo bien, caí en otra ciudad Y yo me mandé un plano que lo escuchó hasta el Ale Si te gustó el video dale un like si vienes seguido al Durazno compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos en el cerro! Hanggó! junto al señor